¿Qué tal mis amores? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos, espero que hayan tenido un bonito y excelente día. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor que me han dado en este canal, mil y mil gracias a todos. Bueno, vamos a ir reaccionando a más videítos, sugerir por algunas personas, así que nada, poquito a poquito vamos a ir reaccionando. No te olvides por favor de darle un like a este video si te gustó, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. Por ahí también están mis redes sociales, ¿no? Para que vayan, me agreguen, mi Instagram, jocelyn98, mi Facebook, jocelyn reacciona. También les cuento por ahí que tengo mi plataforma de Patreon, por si quieren apoyar, me habrá contenido exclusivo, estaré respondiendo mensajes más seguidos. Así que nada, por si desean apoyarme, por ahí está mi Patreon. Vamos a empezar con esta video reacción a ver qué nos trae en esta ocasión. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente el olor a riqueza que no se imaginan Es increíble El lujo Realmente Amigos Exclusivo, amigos El abrigo que habría usado Alberto Fugitivo En el viaje En el que vino desde Japón Bueno, para que ustedes entiendan Es una lanilla realmente suave Voy a sacar De la poliéster Mejor, amigo Tienes que se ha atorado, le voy a hacer un poco más de fuerza ¡Ampay, me muero! ¡Ampay, me muero! ¡Padre Maritín! ¿Por qué siempre es tu guerrero? ¿Qué pasa? Me vengo a reportir o ir Pero, pero, pero Pero, padre Maritín ¿Qué hace usted aquí dentro de un clóset En el Hotel Marriott? Bueno, lo que pasa es que al fin Me decidí salir del clóset ¡Ay, me muero! ¿Cómo, cómo? Amigos, increíbles Se deschavó el chabón ¡No, no, por favor! Estuvo bueno Bueno, usted me está bajando el abrigo ¿Cómo voy a traer adentro del clóset? ¡Ah, ah, ah, bueno! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Todo está bien, todo está bien Pero, ¿qué hace usted dentro de un clóset? Bueno, tome de atención Que todo tiene explicación Por favor, por favor Lo que pasa es que señor Marriott Es uno de nuestros benefactores de hogar Y como tenemos un taller de campetería Nos encargamos del mantenimiento Miento De todos los clósetos de Hotel Marriott ¡Ah! Bueno, este, va bien Pero, pero Usted solo es Padre Martín Arregla todos los clósetos de Hotel Marriott Que son bastantes Por supuesto, que lo hago solo Me doy abajo completamente solo Ahorita sale ¿Qué estás hablando? ¿Por qué lo estás hablando? ¿Por qué no? ¿Por qué te estoy ab довendo? Me tapaste Se escuchando todo ¡Ah! ¿Cuándo vas a dejar esa maldita a costumbre de negarme? ¿Por qué me niega? ¡Tienes o en mi cara! ¿Por qué me niega? ¿Por qué me niega? ¿Por qué me niega? ¿Por qué me gusta? ¡Tienes que salen! ¡Pero, hola, boludo! ¡Pero, ¿quién es esta termita que ha salido del clóset? es una termita es un insecto una termita no salga del clóset, te lo advertí ahora soy una termita, que no salga del clóset cómo me niega, cómo me niega usted es una termita porque una persona que levanta la voz al padre es un insecto soy insecto, soy insecto o sea que encima me insulta tu barbón, soy insecto ahora tú no sabes por qué me niega es un insecto, esto, eso es lo que es un insecto, un torito una mariquita ahora soy todo después de que hace tres cuatro días decía que sí, que la camineta era mía desde que tienes carro ya has cambiado ooooh interesado y en tu cara te lo dice en su cara yo, yo soy el que le muevo la cola al padre noo noo un nieto lag big aluminum no valor 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 como eso de todo? como que le mueve la cola? lo que pasa es que para el mantenimiento de los clósetes se encarga de mover la cola el pegamento ah ya le dicen cola al pegamento la cola es el pegamento ay va a dar unido ay estúpido padre es que le cogió ahora lo entiendo un poquito más quiere decir que este señor es el que hace las cosas digamos más fuertes así es verdad yo soy el que dirijo, claro aquí el que está a mi lado es solamente un esclavo nada más para mí es un don nadie es lo que pasa un poquito más acá este tipo tiene mal aspecto me imagino que usted cuando lo trae lo traerá metido en una bolsa es verdad porque para mí es así entre nosotros para mí es una basura basura muy bien estoy escuchando te estoy escuchando soy una basura ahora me encanta ahora me encanta después decía que sí que yo era el único soy basura soy basura soy basura pero ahora es venganza esta noche no te clavo no lo clavo no te 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 clavo lo que pasa es que lo que pasa es que aquí el señor aparte de mover la cola no te clavo no te clavo y no puedes ir porque tenemos que entregar todos los clos terminados esta noche eso es lo que tú crees que no me puedo ir pero ¿sabes qué cosa? yo ya estoy hasta acá ya me tienes cansado y ya me tienes harto ya basta de tanta obligación en ese momento voy a poner coto ¿Qué es eso? Me voy Esa es es Vete ¡Vete! Vete 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 Sin casaca, sin pantalón Es el menor de su En el plato de San Martín Ahí, en su cancha de azúcar Y lo cortó Increíble, amigos ¿Sabes qué es mejor? ¡Adiós! ¡No, Raúl! Es un momento de desesperación Por favor, ya se viene la Navidad No me dejes No te vayas, por favor Paritín, escúchame, mírame, Paritín Está buscando su canasta No le hagas caso, no le hagas caso Usted no se metan, por favor, ustedes A ver que el padre y yo somos amantes 弟 ¿Tienenole? Discríbete ¿ Grund� fins 않아? No le hagas caso, no le hagas ¿We vienenadas? Blac archives Dur afuores Todavía es posible Enuncias ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué es el dorado, ¿cachai? No, ¿cachai más tarde? ¿Qué es Cachai? ¿Qué es Cachai? Pregúntame en los comentarios ¡Quiero tiempo! ¡Ay, mi amor! ¡Por hacernos dorados! ¡Por los más necesitados! ¡Ehh, estoy en la mitad! ¡Cincuenta por ciento me toca! No sé si me permite hacerle una pregunta Sí, sí, pregunta. Este... ¿Y cómo la está pasando aquí, Santiago? Sí, la estoy pasando muy bien, la verdad que me he quedado impresionado La verdad que le estoy bien franco y sincero Me he quedado enamorado de Santiago O sea que, digamos, ¿qué le parece Santiago? Santiago, la verdad que me he impresionado La verdad que Santiago para mí es lo máximo ¡Ah! Empezó a tirar todo ¡No! No lo sabes, pero no hay un problema Pues algún día él va a saber que Santiago es una belleza para mí ¿Qué? ¡Sí, Santiago! ¡Sí, Santiago! ¡Sí, Santiago! ¡Te escuché! ¡Te escuché! ¡Te escuché quién Santiago lo sabía! ¡Mi cierto sentido! ¡Me lo dijo! ¡Quién es Santiago! ¡Ya! 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 ¡Se me rompió la fuente! ¡No! 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 enseñamiento pero usted cuando entra en penitencia siempre toma su vino y su rosario tiene usted razón, me había olvidado mi vino y rosario rosario tenes vino disculpe pero qué vino es vino el canario después de cinco copas terminas en el armario bueno me gustó muchísimo el vídeo todos ya saben que el especial del humor es lo mejor igual hay muchísimos personajes ahí que nos hacen reír que nos sacan esa mejor dicho de esa depresión me gusta muchísimo el especial del humor padre maritín ha sido también uno de michael jackson y padre maritín creo que reaccionado más por favor dejarme los comentarios aquí otros personajes del especial del humor les gustaría que esté reaccionando no se olvide mis redes sociales por allá por favor para que me agreguen me sigan en mis redes sociales y nada me gustó mucho este vídeo de esas cosas siempre que sacan esas ocurrencias no sé de dónde les sale ay no me hizo reír bastante además los personajes son muy cómicos son muy chistosos y uno como que dice esas cosas que parche acá que parche es como decir no no inventen por ahí que dije creo que dije una o dos palabras que quieran por favor dejadme en los comentarios que es porque la verdad no sé entonces como para tenerlas en cuenta los estaré esperando mi próximo vídeo bendiciones para todos espero que tengan un bonito y excelente día